Música 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 y ah ah Ya estamos acostumbrados a eso. Es que ya está pasando mal. Nada más que grabar con esta y ya lo escribo. No sé que lo saque después mamá. ¡Andre de botella! Ya estamos acostumbrados a eso. Un gol! ¡Lucha, lucha! ¡Lucha, állar! ¡Lucha, állar! ¡Lucha, állar! ¡Gracias! 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 Y ahora sí que se ha ido bonito, ¿sabes? Comencemos bien, corte Si es así, de caballi Que quita y de todo por ti De pasar, soy feliz Todo lo que hace tiempo y por ti Que quita de tu tiempo y por ti Si es así, de caballi Que quita y de todo por ti De pasar, soy feliz Todo lo que hace tiempo y por ti Que quita de tu tiempo y por ti